¿Por qué Luis Pavolo cree que en Villa Altagracia deben votar por tu reelección? Porque lo mismo es he hecho, no palabras. Y los trabajos están ahí. Villa está bonito, tú lo ves, porque tú eres villaltagraciano y vives aquí. A diferencia del candidato del Toro, que no vive en Villa. Quiere construir la Villa en sus sueños, pero no vive aquí. ¿Qué cosa? ¿Que no vive aquí? No, tú sabes que no. O sí. ¿Pero él dice que vive aquí? No hay que decir que tú sabes, porque tú eres un hombre cristiano. Y el cristiano está llamado a decir la verdad siempre. Tú lees a quien le duele. Puede ser hasta un hijo tuyo. ¿Pero él dice que vive en un multi? No, le cambiaron el nombre a Carrefour.